Seguimos con más de la tarde. Los niños también se han visto involucrados en la crisis que vive Venezuela. Más de mil niños fueron asesinados en el año 2015, es decir, las cifras alcanzaron a ser de hasta 85 homicidios por mes. Los datos han sido suministrados por SECODAP, una organización social que defiende los derechos de los niños y adolescentes y que solicitó a un tribunal una medida de protección para los menores por la escasez de medicina pediátrica. Lamentablemente, el juez de la causa declaró la solicitud sin lugar. Nicole Cortes, periodista NTN24 en Caracas, tiene el reporte. La violencia en Venezuela es similar a un carro sin freno, golpeando a los más vulnerables. Los últimos reportes de SECODAP, una organización social, revelan que más de mil niños fueron asesinados este 2015. Incrementó 12.5% respecto al año anterior. Estos asesinatos, la mayoría, fueron por violencia social y a manos de funcionarios. Esto representa casi que 85 homicidios de niños, niñas y adolescentes mensuales. Esto representa casi dos salones de clase mensuales que desaparecen. El 29% habrían aumentado los casos de adolescentes involucrados o relacionados en delitos, robos, narcotráfico y homicidios, los que más lo salpican. Tengo mucha preocupación porque ellos son niños, ellos cualquier persona lo engaña. ¿Ves? Hasta con la misma droga que se están llevando a los colegios. El entorno social, el brote de violencia que enfrenta Venezuela, los marca. En los colegios, los profesores han encontrado en sus bolsos hasta armas blancas. Encontramos hace poco, en un chamo de 13 años, el niño lleva cuchillos grandes en el morral. Y en otras instancias, uno más pequeño, cargaba una pistola de hierro. La maestra la vio y se iba como a morir. Y la situación del país está realmente atemorizante. Cuando sea grande, quiero ser malandra o delincuente. Esta imagen sorprendió en las redes sociales. Es un dibujo supuestamente de una venezolana de tan solo 10 años. Lo habría hecho al ser consultada sobre la profesión que quería desempeñar en el futuro. Los niños reconocen la violencia en sus colegios. Aseguran que lo hacen para tener poder. Cuando le pegan a cualquier alumno o le arrancan y le quitan la tarea y se la rompen o cualquier cosa. ¿Y lo hacen por qué razones? Por burlarse de cualquier persona. Para, no sé, para hacer que son más que otros. Del informe presentado también se desprende que el derecho a la salud de los niños no está garantizada. Solicitaron una medida preventiva ante la escasez de medicamentos pediátricos. El tribunal la negó. Evidentemente es muy oscura. Es el lado más oscuro que en la protección de los niños. Un niño no puede interrumpir su tratamiento médico porque le falta una pastilla, porque le falta un antibiótico. Un niño que convulsiona le requiere el medicamento. No rezarle a Dios o pedir que el padre la convulsione por sí misma. La infancia dura muy poco, pero los efectos prejudiciales de la infancia duran toda la vida. Un niño que no tiene medicamentos con VIH fallece. Las denuncias también están relacionadas con la pérdida de actividad académica dentro de las instituciones, dado el entorno social en que se encuentran. Desde Caracas, en Venezuela, para la tarde de NTN24. Nicole Koster. Quiero saludar a Fernando Pereira, el ex coordinador general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje, SECODAP y activista de protección a los derechos del niño. Señor Pereira, buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Hola, Irania. Un placer saludarte. La violencia, el patrón de la violencia, ¿está modelando la actitud de los niños en Venezuela? Sí, indudablemente tenemos un contexto y un país donde la violencia se ha naturalizado. Y pues las cifras en general y el clima en general del país así lo evidencia. Y los niños y adolescentes lamentablemente no están al margen de ese ambiente, de esa realidad. Y el informe que acabamos de presentar así lo refleja, ¿no? Bueno, siempre aclaramos que el informe es una muestra, en modo alguno es el total de los casos que hay en el país, que son muchos más, sino que es una muestra de los casos que nosotros tenemos documentados en nuestra base de datos y que son esos cerca de 6.600 casos de diferentes formas de violencia y que respecto al año 2014, representó en el año que presentamos, 2015, un aumento de 18% en el número total de diferentes formas de violencia. Pero insisto, es una muestra de la punta del iceberg de cómo están siendo afectados los niños y adolescentes menores de 18 años en Venezuela. Sí, es un informe que tiene, digamos, varias aristas, ¿no? La violencia de la que son objeto los niños, porque 85 asesinatos en un mes, es decir, una de las profesoras entrevistada por la reportera lo define bien, son dos salones de clase que desaparecen mensualmente. Eso es algo que impacta absolutamente porque no hay protección contra los niños. Otra arista es ese modelaje de violencia con ese dibujo de la niña que dice que ella quiere ser, pues, una malandra, es decir, alguien que está, se va a mover dentro del crimen organizado y eso para ella es como lo máximo. Sí, eso nos preocupa mucho y efectivamente en la presentación del informe le dedicamos un tiempo especial justamente a ver cuáles son esos significados, esos referentes que le estamos dando a nuestros niños, a los adolescentes del país, cuando las vías para ganar dinero mal habidos son más fáciles, son más exitosas, cuando la impunidad no hay castigo a los crímenes que se cometen y en esa medida se le está dando luz verde a que se entienda que el ser malandro, como decimos aquí en el país, puede ser una forma de obtener, de escalar, de tener estatus, control social, ser reconocido en tu comunidad y ser admirado de alguna manera. Eso nos parece muy grave y que igualmente, lo decían en el reportaje, nuestros niños y adolescentes estén abandonando la escuela o algunos días a la semana por lo menos para bachaquear, como denominamos aquí en Venezuela, para comprar productos regulados y revenderlos o simplemente para comprar productos que se requieren en la alimentación de la casa, para contribuir con la dieta familiar. Eso nos parece, se habló también como la escasez de alimentos está incidiendo, la escasez del agua está incidiendo para que nuestros muchachos pierdan días de clase y por lo tanto no tenemos ninguna duda en que eso también contribuye a aumentar esas cifras de violencia. Evidentemente, la circunstancia, la crisis por la que atraviesa Venezuela se está llevando por delante la infancia. Basta ver pues estas aristas y es terrible cuando usted hiciste en señalar que esto es solo una muestra, no quisiéramos pensar en el total. Sí, bueno, Irania, justamente así lo hemos reportado. Secoda tiene 24 años haciendo este informe, ¿no? Y hasta el año 2005 teníamos la posibilidad de contrastar cifras oficiales que se publicaban de la policía judicial, científica, del Instituto de Medicina Forense, del Ministerio de Salud y eso nos permitía ir contrastando y por eso digo que siempre nuestra muestra nos daba elementos cualitativos, pero siempre cuantitativamente estábamos muy por debajo del número de diferentes tipos de violencia, desde el abuso sexual, el maltrato infantil, las distintas formas de violencia en la comunidad, de niños que han sido agredidos, heridos y llegando incluso a la más letal y preocupante, como bien señalaste, que es el homicidio. Por eso tenemos los elementos justamente para decir que esto es simplemente una muestra y que los casos en la realidad son muchos más, ¿no? Y de ahí la intención de presentar el informe justamente constituye un llamado a no aceptar, a no conformarnos como que la violencia pues es inevitable, la violencia que golpea a nuestros niños hay que aceptarla como algo normal y natural, sino que seguiremos insistiendo para entender que toda violencia tiene que ser atendida, prevenida oportunamente y que ahí pues el Estado tiene una responsabilidad fundamental en la aplicación pues de los compromisos que internacionalmente incluso se ha adquirido para que efectivamente haya la institucionalidad requerida para que los niños puedan ser atendidos desde sus primeros años cuando son víctimas. Claro. Quiero agradecer a Fernando Pereira, Coordinador General de los Centros Comunitarios de Aprendizaje, SECODAP, activista de protección a derechos del niño. Gracias por estar con nosotros en ETN24. A ti, Dania.